No, 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 no. Este es el regreso de los videos normales sin editor de esta cosa. Yo no creí que me creí que me creí que todo el día hace tanto rato. Miren aquí están mis plasticidad. Tanto rato. Ya pensé que van a aparecer estos videos. Bueno ya, les tengo un contenido nuevo. Y el nuevo amigo es... ¡Despierta! El lindo se llama Bubba. Solo bromeada. ¡Fuera! 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 Pero el que decide es a mi agente, imaginario, porque es mi mente, entonces a mí se me ocurre quién ganará.